Nunca había soñado ni pensado con todo esto, simplemente mi sueño era disfrutar de lo que me gustó de chiquito, de ser un jugador de fútbol profesional, de poder hacer lo que siempre amé en esta vida que es jugar a la pelota y siempre intenté superarme, querer más y bueno, obviamente tuve un camino muy largo, tuve muchas decisiones, mucha derrota, pero siempre miré hacia adelante, siempre quise ir por un triunfo, por una victoria y nada, eso creo que es lo más importante, luchar por sus sueños, que es todo posible y disfrutar sobre todo de la pelota que para mí y para nosotros es lo más lindo acá. Gracias Leo. Le mando con la Copa de Mundo, le agradecemos a Leo, convocamos a los campeones, sacamos una foto todos juntos acá arriba en el escenario con Leo. Me siento muy orgulloso, porque hay mucha responsabilidad. Me siento orgulloso, porque son más o menos tres generaciones ya que me acompañan, con Maradona, con Messi, son jugadores que saben jugar, que les da placer en ver jugar. Y para mí es un jugadorazo, al hincha argentino le gustaban los buenos jugadores, los grandes jugadores y Leo lo había demostrado, le sobra. Le quiero mucho, pero está rompiendo.